Es un río furioso, es un alma antigua Es un canto al viento, es una mujer dormida Es un volcán poderoso, es una ave herida Es un bosque húmedo y brumoso, es un barco a la deriva Y se va como el mar Y se va como el mar Y se va como el mar Y se va como el mar